Ahí sí, ¿me ando ya? ¿Qué pasa si no se usan las cuerdas? ¿Pero nada? Sí, no, sí, 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 sí... ¡Pete! ¡Para al lado! Que no sea pura chaqueta la guarda ¿Tiene que pasar después el pie por arriba de la guarda? Sí, ya claro Ahí, ¿me acuerdas de los fierros? Sí Ya, ¿cachai los efectos de los fierros? ¿cachai los pies de este niño? Por weón, le dije que bajara con cuidado, pero no me hizo caja Aquí el comando Aquí me las pego yo, ¿ah? Aquí el comando ¿Es marino ese cabo? Sí, fuente marina Aquí están los fierros, weón Sí, pero ya está Ojalá fuera un solo fierro, weón Está lleno el fierro, weón Ya ¿Aquí hace un corrupto el fierro? Sí Vamos un poco para que te graban dos Ya Ahí estamos Siéntate bien, siéntate bien para que te... Así mira, así como yo Bien sentado Cuidado con el fierro que está justo, eh Lo de seco Lo de seco Sí Ya Bajo el que... Dice que me hace un malo... A ver, a ver... A ver... A ver... Bien... Bien...